¿Cuál serían los ingredientes y cantidades para estos hot cakes de Betabel? Sería un tercio de taza de avena, avena cruda, un huevo o dos claras de huevo. ¿Cuál sería la diferencia? El contenido de grasa. ¿Y cuál sería tu recomendación? Hay quienes prefieren... yo le pongo el huevo entero. ¿Los dos huevos? Un huevo. Un huevo, tres cucharadas de requesón, stevia para endulzar, eso es al gusto. ¿No puedo usar azúcar? No. Ok, no. Y medio Betabel, mediano o uno chiquitito. Ya ves que son muy diferentes. Otra vez los ingredientes. Un tercio de taza de avena, un huevo, tres cucharadas de requesón, stevia y medio Betabel. ¿Y luego el procedimiento? Hay que licuarlo todo a la licuadora, pueden agregar agua, leche o si quieren usar lechada de coco o lechada de almendras hasta lograr una buena consistencia. Todo depende mucho del tamaño del huevo y de la consistencia del requesón que usas. Creo que todos hemos hecho alguna vez en la vida hot cakes, entonces para que más o menos pensemos en esa consistencia. Exacto. Y haces los hot cakes en una sartén antiadherente usando la menos cantidad de grasa posible. Te salen de esa cantidad, la hice justo el fin pasado, y salen cinco hot cakes pequeños, como del tamaño de un CD más o menos. ¡Gracias!